¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto saludarlos de nuevo aquí en Aprende en Casa 3. Y también me da mucho gusto saludar a Carla. ¡Hola, Carla! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Ah, dijiste cuatro veces hola. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y seis veces sí? Exactamente. Exactamente. Y ahora dijiste dos veces exactamente. Carla, ¿qué te pasa? Estoy practicando porque hoy vamos a jugar a contar. ¡Ah, con razón! Ahora entiendo. ¡Qué divertido! Pero antes de eso, ¿te parece si vamos con ajo listo? ¡Vamos! 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 ¡Pues vamos a verlo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Guau, Carla! Me doy cuenta que te gusta mucho ejercitarte. Sí, es de mis actividades favoritas. Ay, pero ya perdí la cuenta. Ay, perdón, 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 perdón. No fue mi intención interrumpirte, lo siento. No te preocupes, puedo empezar de nuevo. No, 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 no. Espérate, espérate. ¿Puedo acompañarte y moverme como tú? Claro que sí. Ustedes en casa, háganlo con nosotras. ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! No, espérame, 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 espérame. ¿Cuántas veces es el movimiento de la cabeza? El movimiento de cabeza son tres veces. Ah, ya, ya decía yo que me faltaba una vez. ¿Y cuántos los movimientos de hombro? Dos veces. Ah, dos veces. ¿Y el de abrir y cerrar las piernas cuántas veces? Esas son cuatro veces. Ay, gracias. Estoy segura de que podré seguir tu ritmo. En casa, muévanse junto con nosotras. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡No, no, no, no! Me volví a equivocar. Tranquila, Soja. Tengo una idea para que logres recordar cuántas veces tienes que repetir el movimiento. ¿En serio? ¿Cómo sería? Dime. Podemos registrar en el pizarrón el número de veces que vamos a mover cada parte del cuerpo. Así no lo olvidarás. Fíjate, no lo había pensado, pero creo que puede funcionar. ¡Vamos! Bien. Aquí voy a dibujar. Ah, ya sé qué son. Ajá. Ajá. ¡Ay, qué lindas! Aquí dibujé tres cabezas. Mira. Una, dos, tres. Eso significa que vas a mover tu cabeza tres veces. Así. Una, dos, tres. ¡Oh! Ahora sí me queda claro. Oye, ¿puedo dibujar yo el siguiente movimiento? ¡Claro que sí! Yo lo voy a registrar de esta manera. Voy a registrar el movimiento de las piernas. Ajá. Entonces aquí dibujo una pierna, otra pierna. Y este movimiento lo haremos. Una, dos, tres y cuatro veces. ¡Muy bien! Aquí dibujé el movimiento de las piernas y las registré. Y el movimiento entonces sería así. Una, dos, tres. Y cuatro. ¿Es correcto? ¡Excelente! Solo nos falta un movimiento. Yo lo voy a registrar. Y va a ser el movimiento de... ¡Hombros! ¡Hombros! Sí parece, ¿verdad? Sí parece. Y este lo vamos a hacer... Dos. Ah, lo registraste con número. ¿Y cómo sería el movimiento? Así. Y dice... Una, dos. ¡Muy bien! Ahora sí podemos comenzar. Ahora sí me va a salir bien, te lo juro. Ya entendí, ya los conté. Vamos, vamos, vamos. ¿Lista? Sí, a tu cuenta. Comenzamos. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. ¡Felicidades! Lo hicieron muy bien. Sí, por fin. Por fin logré realizar la secuencia de movimientos. Allí en casa, ¿cómo les fue? ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! Con este registro es más fácil recordar la cantidad de movimientos. Así es. El día de hoy aprenderemos a comunicar cantidades de manera escrita. ¿Qué les parece si vemos a niñas y niños que también se movieron como nosotras? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos a verlo! Vamos a movernos. Cuatro. Abrir y cerrar piernas. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco brincos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siete palmadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Muy bien! Ahora les traje un juego para adivinar cantidades. ¡Guau! ¡Qué emoción! Nos encantan los juegos de pensamiento matemático. Dinos cómo se juega. Bueno, en estas cajas tengo cuatro colecciones con diferentes objetos. Me intriga muchísimo. ¿Qué tendrán estas cajas misteriosas? Son varios. Tengo abatelenguas, botones, crayones y fichas. Pero no sé cuántas hay de cada colección. ¿Me ayudan a saber? ¡Sí! Por supuesto que sí. Dinos, ¿cómo te ayudamos? Bueno, vamos a hacerlo de una forma divertida. Tú, junto con las niñas y los niños en casa, van a adivinar cuántos objetos hay de cada caja. Y después lo registraremos para que no se nos olvide. Bien, eso del registro es una gran idea. ¿Qué tendría que hacer para saber cuántos objetos hay? ¡Contando! Pues claro, escucho que dicen que hay que contarlos. ¡Excelente! Es una gran idea. Yo los voy a contar y les voy a decir cuántos son de una forma diferente. ¿Qué? ¿Cómo que de una forma diferente? Ajá. Sin hablar. No, eso es muy difícil. Nos va a costar mucho trabajo saber cuántos objetos hay, sí. Va a ser muy interesante y divertido. Ya verás, solo necesitan estar muy atentas y atentos a lo que yo voy a realizar, ya que de diferentes formas les voy a comunicar las cantidades. ¡Ay! ¡Ya me emocioné! Está muy intrigante esto. ¿En casa están listas? ¿Y listos? ¡Sí! ¡Empecemos! Bien, vamos a comenzar. Primera caja. No veo, no veo, no veo, no veo. ¡Listo! Ya sé cuántos son. Ahora ustedes deberán adivinar. ¡Yo estoy lista! Y allá también. ¡Vamos! ¡Ay! Yo no estoy muy segura, ¿eh? ¿Quieres de nuevo? Por favor. Como que yo ya sé cuántos son. ¿Y ustedes ya saben cuántos son? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Así es. Son cuatro abatelenguas. Vamos a registrarlo. Sí, es muy importante eso del registro. Cuatro. ¡Siguiente! Ya quiero saber. Vamos a seguir jugando. Siguiente caja. ¡Cuatro! ¡Ay! Bien. ¿Lista? ¡Lista! ¿Listos? ¡Sí! ¿Lo puedes hacer otra vez? ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son seis! ¡Son seis! Estoy segura que en esa caja tiene seis botones. ¡Muy bien! Vamos a registrarlo. ¡No! Espera. ¿Puedo registrarlo yo? ¡Claro que sí! Seis botones y lo registro. ¡Listo! ¡Ya quedó! ¡Muy bien! ¿Estás segura de que registraste el número seis? Sí, estoy segura. ¿Soja registró el número seis? ¡No! ¡No! Te propongo que con ayuda de nuestra banda numérica comprobemos si tu registro es el indicado. ¡A ver! ¿Puedes indicarnos cuál es el número que registraste? Sí, claro. Es este. El seis. Vamos a comprobarlo. ¿Nos ayudan? ¡Sí! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Seis! Aquí está el número seis. ¡Ay! Tienen toda la razón. Me confundí. ¿Saben por qué? Porque su forma es muy parecida. ¿Lo corrijo? ¡Claro que sí! A ver. Este no es el seis. Pero lo podemos corregir. Ahora sí. Seis. Suele suceder que confundamos algunos números cuando los vemos y también cuando los registramos. Por eso es importante consultar la banda numérica cuando tenemos alguna duda. ¡Muchísimas gracias! Eso haré de ahora en adelante. ¡Podemos seguir! ¡Sí! ¡Continuemos! ¿Puedo ver? ¡No! Es trampa, ¿verdad? Listo. Ya sé cuántos son. Ahora ustedes deberán adivinar. Manos a la obra. ¡Ay! ¡Qué misterio! ¿Qué vas a hacer? Pon mucha atención. ¿Lista? ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ya sé, ya sé! Miren, pongan atención. Son uno, dos. ¡Dos crayones! Muy bien, vamos a registrar. Registrar, registrar, registrar. ¡Qué bueno que adivinaron! ¡Muy bien! ¡Una más! La siguiente y la última. ¡Sí! No, 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 no. Ok, listo. Ya sé cuántas fichas hay. A ver. ¿Listas? ¡Sí! Atentas y atentos. ¿Lo podrías volver a hacer, por favor? ¡Claro que sí! ¡Ya sé cuántos son! Tienes tres objetos en la caja. Así es. Tengo tres fichas. Vamos a comprobarlo. A ver. ¿Qué? Que no sea verdad. A ver. Son... Una... Dos... ¡Tres! ¡Eh! Ya viste. No te mentí. No mentiste. Las voy a registrar yo, ¿sí? Muy bien. Son tres, ¿sí? Porque diste uno, dos y tres. Y registramos... Tres fichas. ¡Excelente! Ahora sabemos que tengo... Cuatro abatelenguas... Seis botones... Dos crayones... Dos crayones... Y tres fichas. ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Sabes qué? Estos juegos me gustaron mucho. Fueron interesantes y muy divertidos. Estoy de acuerdo contigo. El comunicar a otros sin hablar la cantidad de una colección de objetos es un gran reto. Así como registrar diferentes cantidades utilizando números. Recuerden que hay diferentes tipos de registro y todos son válidos. Y cuando tengan una duda, siempre, siempre pueden consultar su banda numérica, así como lo hicimos el día de hoy cuando me equivoqué, ¿verdad? Es correcto. Vamos a practicar un poco más. ¡Sí! Observa la imagen y en casa cuenta y registra las cantidades con el adulto que te acompaña. ¿Cuántos regalos hay sobre la mesa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántos platos hay en la mesa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántas velas tiene el pastel? Cuatro. ¡Cuántos gorros de fiesta hay en la mesa! ¡Yes! ¡Excelente! ¡Lo hicieron fantástico! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento que seguimos en casa para practicarla y platicas con tu familia en tu hermosa lengua materna? Muy bien, llegó la hora de despedirnos. ¡Ay, no! Bueno, está bien, pero les tengo una propuesta. ¿Qué les parece si nos despedimos así? Vamos a hacer tres veces la mano en el corazón. Una, dos, tres. Y cuatro aplausos. Y seis veces decimos adiós con las manos. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Te parece? ¡Ay, sí! Me encanta la idea. Y solo porque es la despedida, no lo vamos a registrar, solo lo vamos a hacer. ¡Sí! En casa. Háganlo junto con nosotras. Nos vamos a despedir de esta manera divertida. ¿Listo? Lista. Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Listo! ¿Qué tal les pareció esta despedida? Estuvo increíble, ¿verdad? Carla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión. Muchas gracias a ti y a todas las niñas y los niños que nos vieron el día de hoy. Con esto hemos terminado con comunico y registro cantidades de pensamiento matemático. Y así concluimos educación preescolar. Continuamos con primaria. Así que nosotros nos vemos muy pronto. ¡Adiós! Oigan, hagamos juntas y juntos la siguiente pausa activa. ¡Vamos! ¡Venga, Carla! ¡Vamos! ¡Muy bien! Recuerda, entre clase y clase activa tu cuerpo. Vamos a hacer elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos la... Elevamos la cadera ahí. Muy bien. Otra vez. Pies juntos. Elevando la cadera. Elevamos cadera. Y bajamos. Respiramos. Y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. ¡Alto! Ahora, el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. ¡Ah! Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir. A la altura de los hombros. Manteniendo la toalla encendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla. Y bajamos en extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla. Ya no se debe de doblar. Venga. La posición. Venga. Mantén la posición. Una vez más. Bajamos. A la altura de los hombros nada más. Bajamos. Y extendemos. Bajamos más. Bajamos. Un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.arrobanube.cep.gov.mx Facebook, arroba cep.mx Twitter, arroba cep.mx YouTube, canal cep Instagram, arroba cep.mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720 con 30 líneas Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx No te muevas de tu lugar porque viene algo muy importante Ay, Santunga, Santunga, Santunga Mama Por Dios, Santunga en los días sin gratas Mama de mi corazón ¡Gracias! 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 Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado. Dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. ¡Listo! ¡Listo!